Lo que parecía que no iba a llegar, al fin se logra y este viernes 29 de abril se espera llevar a cabo un acto de inicio a la hora del proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón. La actividad será a las 11 de la mañana en el Salón Comunal y se espera la participación de los representantes de las diferentes instituciones involucradas. De acuerdo con información del Bambi, la Fundación Costa Rica-Canada, entidad a cargo del proyecto, se encuentra finiquitando algunas observaciones al contrato con la empresa adjudicada. Esperan que sean aclaradas y conciliadas en esta misma semana. Paralelamente, están recolectando alguna información de los consultores encargados del diseño del proyecto, necesaria para el trámite de la viabilidad ambiental ante CETENA. Asimismo, se espera que se firme pronto el contrato. Después de cuatro años llenos de incertidumbres, de concursos y apelaciones, salió humo blanco para este proyecto. En febrero de 2018 fue anunciado por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Sin embargo, desde ese momento iniciaron las trabas. Ahora, todo este largo recorrido de apelaciones llegó a su fin. Tras la declaración sin lugar por parte de la Contraloría General de la República, la última apelación que se presentó, la empresa que estará a cargo de las obras, ya está definida. Así que al fin los vecinos de Tierra Prometida verán que cambie su comunidad con este proyecto de infraestructura.